¡Gracias! 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 Lo que quieras contigo Lo que quieras de mí Es lo que quieras de mí, yo te ofrezco mi vida, yo me grito ante ti. Es lo que quieras de mí, yo te ofrezco mi vida, yo me grito ante ti. Te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego, te entrego, te entrego. Si te quieras a mí, haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras de mí, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A mí, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A mí, Señor Jesús, te entrego, te entrego. Sigan orando hermanos.